Nos vamos a meter ahora en el caso de Fernando Baez Sosa. Ojo a esto, es un tema del cual ha estado hablando la sociedad durante todo el verano, especialmente durante el mes de enero. Y lo que vas a escuchar ahora es una voz disonante, una voz muy distinta de las que seguramente estés acostumbrado o acostumbrada a escuchar en los medios de comunicación. Yo me refería a este asunto sin ser abogado, habiendo seguido el tema apenas como un espectador, porque no es la materia sobre la cual hago periodismo. Yo soy economista, ustedes saben, tengo mis fuentes en la política también, pero claramente cuando voy a los tribunales es solo por casos de corrupción o vinculados a la política directamente. No tengo una trayectoria en lo criminal como para poder opinar sobre esto. Bueno, sí, algún crimen habré cometido seguramente, pero no para analizarlo. La que sí lo hizo es nuestra invitada de hoy, la que vas a escuchar ahora. Repito, que tiene una posición que seguramente vas a notar que desentona con la que nutre a casi todos los medios de comunicación. Porque acá hay una unanimidad respecto de los atacantes, de los imputados, de los procesados en el caso, que genera obviamente la empatía que pueden transmitir o que pueden generar los padres de Fernando Baezosa. Pero queremos ir un poquito más a lo profundo. Y por eso la convocamos a ella, a Claudia Cesaroni. Claudia es abogada de la UBA, es magíster en criminología justamente, trabajó en la Procuración Penitenciaria a principios de este siglo, entre 2001 y 2004, y después en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero la hemos convocado ya para hablar alguna vez en algún caso de motines en unidades penitenciarias, también por acciones que llevó adelante en distintas unidades penitenciarias para denunciar las atrocidades que ocurren en las cárceles. Y en este caso, como tuvo opinión muy fuerte en las redes sociales, la llamamos para hablar sobre el caso de Fernando. Gracias por venir, Claudia, ante todo. Gracias por la invitación. Contame, ¿cuál es tu aproximación a lo que ocurre en la sociedad antes de con el proceso, a lo que ocurre en la sociedad en torno al asesinato de Fernando y a su juzgamiento? Lo que yo estoy tratando de plantear, y desde que sucedió, digamos, no ahora en el juicio, sino desde el mismo momento del hecho, es una preocupación por lo que ya hace tres años empezaba a plantearse como una demanda de prisión perpetua para una especie de monstruos que empezaron a construirse ya hace tres años, digamos, con todos los señalamientos tanto de una condición de clase, digo, incluso una especie de punitivismo clasista, ¿no? Marcando esto de que son rugby, que después descubrimos que no todos son rugby, pero digamos ya la etiqueta los rugby que atacaron a un chico de clase media o clase media baja, y en eso cargarle cierto componente clasista, a mi juicio un clasismo totalmente, que sería mucho más útil en otros planos de la vida y no en aumentar el punitivismo, y en construirlos casi como monstruos, ¿no? Monstruos, digamos, por su accionar, por la cobardía, por el modo en que mataron a Fernando, etc. Y a partir de ahí construir una demanda de un castigo ejemplar, perpetuo, unánime para los ocho, deslegitimar el dolor que ellos mismos puedan sentir por la detención y sobre todo que sus familias puedan sentir por la detención, digamos, en función de acompañar temas sobre el que no tengo nada que decir más que respetar y hacer silencio frente al dolor del papá y la mamá de Fernando, como si hubiera una comparación entre el dolor de que te maten un hijo a que te lo metan preso o que esté preso tu hijo durante 50 años, como si eso no estuviera bien visto siquiera que las mamás, los papás de estos imputados sientan dolor, sufran, lloren, padezcan. Entonces, a mí me parece que ahí hay un rol tremendo por parte del abogado burlando que ha alimentado esa manera de ver el caso. Yo he estado, no como abogada todavía, pero he visto muchos juicios de lesa humanidad, nunca había un abogado creyente que le diga a torturadores, asesinos, secuestradores, niños, tipos que están condenados por tirar gente de un avión, que los trate como burlando trata a estos ocho imputados, a estos ocho jóvenes que son, que en el momento que cometieron este homicidio eran ocho casi adolescentes, ¿no? Estamos hablando de pibes, yo se enoja la gente cuando digo pibes, son pibes, son tan pibes como Fernando, ¿no? Tenían 18, 19, 20 años, son pibes, están saliendo de la adolescencia. Entonces, cuando yo planteo esto, parte de los ataques tienen que ver como si yo no estuviera viendo la gravedad del hecho o no pudiera entender el dolor del papá y la mamá de Fernando. Y yo lo que trato de decir es que frente a esa gravedad y a ese dolor, lo que trato de discutir es la respuesta punitiva del Estado. Es decir, ¿cómo responde el Estado frente a un hecho grave? No hay duda que es grave, no hay duda que es cobarde pegarle en el piso a una persona, ocho. No tengo dudas de eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta punitiva? Que el Estado, ¿cuánto dolor? Porque pena es dolor, ¿no? O sea, cuando uno dice tantos años de cárcel, está diciendo tantos años, meses, días, horas de dolor. No, bueno, pero ahí hay un primer tema que es el Estado debería fijar una pena, no un castigo, no una cosa que, no sé, a mí me parece que el miedo a la prisión que se instaló como herramienta en la sociedad es el miedo a la privación de la libertad, que es a lo que te condena el tribunal, pero también a lo que te hacen adentro de la cárcel. Y eso está mal. Por supuesto que está mal. No es solamente lo que, hay una especie de imaginario también construido en estos meses. Yo he salido directamente a decir, a mí me parece que habría que prohibir emisiones de un canal de televisión en el que, por ejemplo, que es Crónica TV, donde se dice que se vayan preparando la vaselina, los muchachos los van a recibir en el pabellón. La bienvenida a Tumbera. Exacto, convocando a expresos para que cuenten, digamos, lo que están haciendo es entronizar la tortura. O sea, eso es tortura, porque aunque la hagan presos, y la tortura en realidad, cuando hablamos de tortura, hablamos de acciones cometidas por funcionarios del Estado, pero cuando funcionarios del Estado permiten, o se hacen los sonsos, o miran para otro costado, cuando eso pasa en la cárcel, es también tortura. Entonces, están mostrando todo el día por televisión que lo que les espera a estos pibes no es una condena para reinsertarse en la sociedad. O sea, que después pensemos, o si querés, discutamos, cómo te reinsertás en la sociedad si la condenas a presión perpetua, que quiere decir 50 años. O sea, eso no existe. No hay manera de pensar en una reinserción social si vos condenás a una persona que pase 50 años en la cárcel y tiene 20. Por eso me interesa tu aproximación erudita al tema. Vos has estudiado, has hecho una maestría, más allá de tus opiniones políticas, incluso tus consideraciones morales, tenés herramientas que yo no para estudiar o para opinar sobre esto. Y yo me pregunto qué hacer, pero te lo pregunto a vos, porque yo no quiero que no haya más pibes que de a 8 maten a patadas en el piso a uno que solamente quiere ir a bailar. ¿Cómo hacemos? ¿Te suena el nombre de David Moreira? La verdad. No. Bueno, David Moreira es un pibe que tenía la misma edad que Fernando, solo que había intentado robar un celular en Rosario. Entonces, hace unos años, lo corrieron, lo agarraron, no entre 8, entre 15, lo molieron a palos durante 15 minutos, no un minuto. Fue un caso que estuvo filmado, que circuló incluso la filmación. No un minuto, 15 minutos, sin parar. Y murió, obviamente. Bueno, la única persona que fue condenada por ese hecho, fue condenada a 3 años de cárcel, por homicidio en agresión, que es una de las figuras posibles que se discute, o que es la que plantea la defensa para el caso de Fernando. Es el mismo artículo, el artículo dice en riña o en agresión. Tiene la misma pena, pero son dos situaciones distintas. Riña es un grupo contra otro grupo, y hay un muerto. Agresión es un grupo contra una persona. Son situaciones distintas, pero la pena es la misma. Nadie se molestó, nadie se preocupó. No te lo pregunté de ninguna manera, no para ponerte evidencia, sino porque vos que sos una persona de los medios, que estás todo el tiempo hablando de noticias, viendo noticias, no recordabas ese caso. Entonces, hay algo de mentira cuando todo el mundo dice, le ponemos esta pena porque de esa manera esto no va a pasar más. Porque hay víctimas que valen y víctimas que no valen. Y esto también es algo, no tiene que ver con la moral. Digo, es comprobable en este caso y entre muchos otros. O sea, hay víctimas que han muerto exactamente de la misma manera que Fernando, y a nadie se le ocurrió transformar ese caso. Ni siquiera hubo un juicio que fue un juicio abreviado. O sea, no hubo juicio público. Un abreviado es, yo fiscal, te propongo a vos, imputado y a tu defensor, un acuerdo, y estamos los dos de acuerdo, lo firmamos y el juez lo avala. No generó ningún escándalo. Entonces, el problema no es lo que le hicieron a Fernando para mucha gente. El problema es seleccionar este caso como un caso para construir, a mi juicio, la carrera política de Burlando, la difusión de las ideas de la derecha más infame y recalcitrante masivamente. Y esto a mí me recuerda mucho al 2004 y al momento Bloomberg. Porque en ese momento también se nos decía, y uso el plural porque ahí con otros compañeros y compañeras egresados de la maestría en criminología que vos mencionaste, fundamos el CEPOC, que es una pequeña organización, muy chiquita, se nos decía, con el dolor de un padre no se discute. Y si vos recordás cuál fue la actitud del Parlamento Nacional, en ese momento se votó a mano alzada lo que Bloomberg proponía. Bloomberg hizo unas movilizaciones de mucha gente, ¿no? Muchísimas personas. Toda la plaza de tribunales. Encabezadas por el obispo, perdón, el obispo no, el rabino... Bergman. Bergman. Siempre dudo entre Bergman y Miriam me va a matar. Y al final de cantar el himno decían, seguridad, 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 en lugar de libertad, libertad, libertad. El asesor jurídico de Juan Carlos Bloomberg era Roberto Durrie, que fue subsecretario de Justicia de Videla. O sea, nuestros legisladores, nuestro Parlamento Democrático, votó un petitorio escrito por una de las figuras jurídicas de la dictadura. Y todo eso porque con un padre no se discute. Porque no importa que nosotros, cuatro criminólogos locos, quisiéramos discutir. El problema es que el Parlamento no discutió esas ideas. Y las votó sabiendo que no servían para nada. Y eso tiene una situación de repetición. Yo me he dedicado a estudiar las reformas penales manoduristas desde 2004 a 2017. Todas son a posteriori de un hecho grave. La muerte, el secuestro y muerte de Axel Bloomberg. El último caso es el femicidio de Mica García. Siempre la respuesta es punitiva. Aumentar las penas, cerrar las cárceles. Por eso yo cuando planteo, estamos hablando de una pena de prisión perpetua que no tiene libertad condicional. No tiene salidas transitorias. Es decir, vos le estás diciendo a uno, cinco, ocho personas que tienen 20 a 23 años, nos vemos a tus 70. Nos vemos, no, yo voy a estar muerta. Ahora, digamos, la mayoría. Ahora, Claudia, a mí me interesa mucho tu posición y sobre todo poder romper un poco con cierta lógica o cierto sentido común que parece que se maneja. De hecho, ayer estuvo César González acá y una de las preguntas es, bueno, él que atravesó lo que es vivir en una cárcel, ¿qué siente cuando alguien dice, tienen que morir en una cárcel o tienen que pudrirse en una cárcel? Vos conocés mucho lo que atraviesan los periodos de la libertad en las cárceles argentinas, has escrito libros sobre eso. Pero la cuestión es, ¿por qué entonces un discurso como el de Burlando o un discurso punitivista o un discurso de mayores años de castigo interpela, o sea, atraviesa la sociedad? Porque uno podría decir, la verdad, si uno saliera a preguntar, no me quiero atrever a hacer, saliera a preguntar ¿qué quieren de los Racky? Y te van a decir perpetua. Sí, en el mejor de los casos. Si no, te dicen directamente, no sé, y ni hablemos del otro caso que mañana se va a resolver, que es el caso de Lucio, donde ya directamente el pedido es, si fuera posible, pena de muerte, porque son... Bueno, yo creo... No es algo que suceda solo en Argentina, es un proceso que sucede en la mayoría de los países y sobre todo aquellos países que están muy vinculados a los Estados Unidos. No en nuestra normativa, porque ahí hay algo interesante. Nosotros tenemos toda una construcción legal que dice que a la cárcel se lleva a la gente para reinsertarla a la sociedad. Tenemos nuestra constitución, tenemos una ley de ejecución penal que es del año 96, o sea, es una ley bastante nueva, pero la han dinamitado. Y todo eso tiene una raíz en el derecho europeo que tiene que ver con la... Y que tiene un componente incluso hasta religioso, ¿no? La idea de que la cárcel... Reeducación. Exacto, que la cárcel está hecha para que la persona reflexione sobre aquello que hizo y cambie, ¿no? Por eso se habla de políticas de tratamiento penitenciario, o sea que... Reinserción, le pueden poner mi nombre, reparación, reinserción, resocialización, etcétera. En cambio, la lógica norteamericana, que muchos la verán en la tele, es inhabilitar al sujeto. Digamos, este sujeto es un delincuente, lo inhabilitamos. No hay universidad en cárceles como hay acá, no hay programas de laburo, o sea, porque no está pensado en términos de reinserción. Lamentablemente, en los últimos, digamos, yo creo que... La pregunta de Ale, yo creo que hay una derechización de la sociedad en muchos planos, ¿no? Porque la misma persona que pide presión perpetua para este u otros casos, por ahí es la misma que dice ese planero de mierda que vive a mi costa. Quiero decir, es un entramado... Sí, pero yo no estoy viendo eso, precisamente. No solos, no solo ese... Claro, claro, exacto. Hay otro grupo que me parece que tiene una confusión, por eso yo planteé lo de ese pseudo-punitivismo clasista, porque lo noto yo con compañeros, compañeras, que discuten conmigo desde una posición, digamos, políticamente cercana a la que yo puedo tener. Y me parece que le están errando a Luis Cachazo, o sea, están aplicando clasismo en un ámbito en el que no hay ahí nada de lo bueno que uno pueda pensar en términos de plantear las contradicciones que tiene de clase una sociedad. No es en la cárcel el lugar... No va a ser más justa el reparto de la riqueza entre chicos de clase media que practican rugby... De ninguna manera, de ninguna manera. Chicos como Fernando Baez Sosa, porque tengan una condena ejemplar. De ninguna manera. Pero pensando en el clasismo, Claudia, ¿no hay elementos de clase en el accionar de este grupo de chicos? Por ejemplo, en la manera en la que... Cuando hablan con la policía y culpan a otro, o filmarse esta cosa de que piensan que están por encima, por fuera de las leyes. Yo sinceramente no quisiera, porque hay gente que ve como si yo estuviera defendiendo. No, no, yo sé que no. Por eso digo, a mí me parece que hay mucho morbo también en la... Digo, por ejemplo, esa acusación al pibe que no está. ¿Qué sé yo lo que pasó ahí? Ahí fue todo ilegal. La policía va. Los pibes entregan sus celulares y les dan la clave a la policía. ¿Podrían haberse negado? O sea, yo... La verdad es que yo creo que no tomaban conciencia. El argumento de que ellos habían preparado, habían premeditado el crimen y estaban tan relajados porque son impunes, para mí es una ficción. Yo realmente creo que no se habían dado cuenta de lo que había pasado. Ahora, no importa lo que yo piense. Digo, yo trato de pensarlo jurídicamente. Jurídicamente, jurídicamente, ese secuestro cumplió con todos los requisitos que tiene que tener un secuestro de prueba. Y no, porque... Entonces, ¿y este pantalón de quién es? ¿Y esta remera de quién es? ¿Y vos te estás autoincriminando en un punto? Eso hace a los vicios, en todo caso, del juicio. Pero no es poca cosa. No, pero lo que yo te pregunté, que me parece que quedó sin respuesta, es qué otra respuesta puede dar el Estado que no sea la punitiva para evitar que pase una agresión repugnante como esta, abominable, pero también para que no pase el choreo de celular. Porque a Moreira, obviamente, no merecía que lo mataran, que lo lincharan entre 15, no sé entre cuántos, pero tampoco tenía por qué robarse un celular. Obvio. Que no es lo mismo que matar, por supuesto. Pero obvio. Pero que el Estado debe combatir ambos delitos. Ahora, a ver, sobre la primera parte de la pregunta, yo creo que tiene que haber una respuesta punitiva a este caso. O sea, no estoy diciendo que no tiene que haber ninguna respuesta. Lo que estoy discutiendo es el monto de esa respuesta. Es como si estuviéramos en Estados Unidos y hay pena de muerte, yo discutiría la pena de muerte, acá discuto la pena de prisión perpetua. No solo porque me parece que no corresponde para lo que sucedió, sino porque además, aún en el caso de que correspondiera, porque es la única respuesta que tiene el Código Penal para un caso, supongamos una madre que asesina a su hijo, entiendo que es una pena cruel, inhumana, brutal, hagas lo que hagas. Digo, me parece que es tan brutal como si habláramos de una pena de muerte en otro lugar que la hay. Porque es una muerte en vida. Ahora bien, no digo que no tiene que haber respuesta. Tiene que haber una pena. No hay otra alternativa para este caso, más que haya una pena. Ahora, ahí te lo voy a hacer. Sí. ¿Cuál puede ser? Yo creo que hay dos posibilidades. O un homicidio simple, de 8 a 25 años, o un homicidio en agresión, máximo 6 años. Cualquiera de esas dos es posible. ¿Y menos de 6 años? No, yo creo, sin duda, si consideraran que hay agresión, darían el máximo de esa figura, que son 6 años. ¿No es excarcelable eso? No, no, no. No, no es excarcelable. Más de 3 años no es excarcelable. De hecho, ellos ya cumplieron 3 años. Lo que, si fuera, no van a... Yo digo, lamentablemente, yo creo que en este caso, como en muchos otros, los jueces no van a ser ajenos a esa demanda, que también me parece muy preocupante en términos de haber sido creada como si no hay 8 perpetuas, no hay justicia. Porque eso, lejos de ser favorable al deseo de reparación de la familia, creo que la puede sumir en una terrible depresión. Digamos, si yo te estoy diciendo, si no te dan 100, no hay justicia, y te dan 60, bueno, digamos, no me parece una buena manera de trabajar con los familiares. Eso no lo podrán sentir. Pero quiero terminar de responder para que no me... En cuanto a la prevención del delito, por supuesto que el Estado tiene que prevenir el delito. Ahora, no hay ninguna sociedad, por lo menos que yo conozca, donde hay cero delito. O sea, quiero decir, anoche casi me afanan una rueda del auto. Bueno, yo lo dejo en la calle. Bueno, puede pasar. Que te roben un celular, te pasa acá, te pasa en Barcelona, te pasa en Roma, o te pasa en cualquier ciudad más o menos controlada. Voy a caer en una cosa que probablemente algunos digan, bueno, siempre terminamos en lo mismo. Una sociedad muy desigual, obviamente, genera más de este tipo de delitos. Que no es el de Báez, porque ese no tiene nada que ver con la desigualdad social. Es otro, son otros los componentes. Ahora, el pibe que viene corriendo y me lleva el celular, y bueno, ese pibe va por ahí a morfar el fin de semana, o se va a comprar Paco, no sé. Pero tiene que ver, me parece, con una sociedad absolutamente desigual, desintegrada, con altos niveles de marginalidad, que hasta que no se resuelva eso, es muy difícil plantear no va a haber delito. O sea, es mentira. Yo, de lo que sí estoy seguro en términos políticos y sociales, es en que estamos buscando en ellos una especie de, no sé, responsable de todo lo que la sociedad hizo, tanto con ellos como con Fernando Báez Sosa. Y eso, me parece que no nos tenemos que hacer los boludos y es lo que creo más firmemente. Ahora, también, la justicia es una institución que anda tan mal que uno la ve y las veces que, yo, pensar en mi carrera como periodista, las veces que dije, che, qué bien la justicia. En este caso, me viene a la mente una sola, la de once, que fue con la movilización popular detrás de las víctimas, detrás, donde había caranchos también, porque estaba Dalbón, parecido a su rol al de burlando ahora, buscando víctimas en los hospitales, haciéndole firmar cosas para que los representara y demás. Pero donde, bueno, al final, hubo una condena donde en esa condena tuvo mucho que ver la presión social, porque si no, no se habría concitado tanta atención en torno a víctimas que eran en su mayoría pobres también. Lo que pasa es que hay que ver... Y muy pocas más. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con que esa haya sido una buena resolución judicial, pero no quiero discutir eso, no me parece que este sea el punto, pero digo... No, digo por el involucramiento de la sociedad, esto de que haya una especie de clamor popular. Sí, pero es lo mismo que pasa ahora con el caso de Fernando y eso en sí mismo, no sé si, digamos, no sé si eso es un síntoma de algo bueno. Si el reclamo es perpetua para los ocho y eso está mostrado como un clamor popular, me parece un problema más que algo meritorio, porque ese clamor popular también está construido, insisto con esto, sobre presupuestos que son falsos, digamos, cuando a veces me pongo a discutir esto y él me dice pero ¿cómo no va a ser alevosía? ¿No ves que le pegaron entre ocho? Bueno, es que por ahí habría que estar la mitad del tiempo que burlando está en televisión explicando que para que se configure la alevosía no es que varios le peguen a uno, es otra cosa, es que actúen lo que se llama actuar sobre seguro, es decir, que te agarren, no sé, en un descampado, que te agarren donde nadie te ve, no en la avenida principal de Villa Gesell, rodeados de gente. Lo que pasa Claudia es que puedo entenderlo desde el punto de vista, digamos, si vos sos un especialista, estás formado en esto, a veces nosotros que estamos acá todos los días y tenemos micrófono hablamos de cosas sin ser especialistas en eso, pero ahí hay otra cosa que se genera que tiene que ver también, digo, yo tengo que ser muy sincero, yo siento desprecio por esos pibes, es lo que a mí me surge y entiendo después el análisis desde lo jurídico, pero vos ves cómo le pegan a un pibe en el piso, cómo le siguen pegando, cómo después se van a comer hamburguesas, yo sé que todo eso quizás no entre dentro de una lógica de si lo perpetuaron, cómo se van a comer hamburguesas, cómo se chupan los dedos para limpiarse la sangre. Sí, todo eso ya lo, ¿cuántas veces lo vamos a repetir? No, 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 ya sé, bueno, pero es parte de lo que también nos impresiona, digo, es parte también de lo que nos pasa a los que tenemos hijos y pensamos en que nuestro hijo pueda ser Fernando, yo hace poco un amigo me dice, y no porque yo crea que mi pibe pueda matar a alguien, sino porque quizás está dentro de un grupo que lo termina llevando a un lugar, digo, entiendo eso, pero a veces me parece que lo del clamor popular juega también con todo eso que vamos viendo. No tengo duda de eso, lo que pasa es que si vos todo el tiempo estás repitiendo esa parte, digamos, eso que sucedió y indudablemente sucedió, o sea, uno tiene como la necesidad de repetir, está mal, nosotros, supongo, todos educamos a nuestro hijo, a nuestros hijos nunca hay que pegar entre varios, no hay que ser cobarde, eso no corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando eso sucede, si vos frenás, o sea, detenés la imagen en ese momento y lo repetís el loop 24 por 24, generás odio, no hay duda, y lo que yo trato muchas veces de explicar es que las personas son eso que hicieron esos pibes esa noche y muchas otras cosas son, o sea, hicieron eso, eso está mal, ok, ahora, es necesario que me lo estés mostrando todo el tiempo porque eso me evita como ciudadana, como persona común, poder ver que esos pibes también, hace tres años que están encerrados 21 horas por día, yo no sé si alguno estuvo encerrado un día 21 horas en una celda, yo no, pero he estado con mucha gente que sí lo está, bueno, eso no es poca cosa sin todavía estar condenados, porque recordemos que vivimos en un país donde teóricamente todavía algunos de ellos incluso podrían ser absueltos si este juicio no estuviera lleno de ese clamor popular que es castigo, castigo, acomode lugar, entonces, digo, quitarle trascendencia o gravedad no al hecho ahora detenerse y no poder correrse tres años después todo el día y no poder pensar que esas personas pueden haberse reflexionado pueden haberse repetido nadie nunca los escuchó o sea, a nadie nunca se le ocurrió o sea, es como si fueran peor que, no sé, yo a veces escucho no hablaron si cuando hablan dicen que mienten que simulan que miran para otro lado quiero decir a ver no juzgo pero era parte de la defensa por supuesto y qué te parece si yo pienso que le van a poner perpetuo a mis defendidos no sé o sea, está bien es una estrategia como es una estrategia hacerla hablar a la madre de Fernando justo antes de que tiene que hacer su alegato al defensor bueno, también ellos eso es una estrategia también ellos intervinieron en esa guerra de nervios o por la información cuando aparecieron las cuentas bancándolos que después se descubrió que en realidad apareció un acusado acusaron a alguien que no era bueno, yo por eso de eso no voy a hablar porque es lo que pasó cuando estaba la policía no lo sé y está mal si hicieron eso pero esto de las cuentas que los bancaban a ellos fue un intento también de incidir sobre ese clamor popular pero si vos tenés o sea ellos tienen novias amigas amigos mamás papás que los aman o sea la descripción que hacen de estos pibes parece que fueran peor que Videla o sea describen parece un grupo de tareas de la dictadura o sea a mí me impresiona un poco eso porque yo termino en una posición de defenderlos a ellos tú lo estoy defendiendo lo mismo digo de cualquier persona que está privada de libertad de hecho uno podría pensar que el pedido de perpetua de alguna manera que acá se le dio a genocidas de algún modo banaliza la perpetua ¿no? pero es que además por supuesto banaliza el crimen porque el genocidio pero además ni siquiera los genocidas reciben una perpetua en términos reales como las que podrían recibir ellos primero por una cuestión de edad porque una persona condenada por la dictadura de esa humanidad llega a la condena a los 60 o 70 años entonces el tiempo que va a pasar preso va a ser como mucho 10 años porque se va a morir o porque lo van a mandar a la casa sí pero pedíamos cárcel común a los genocidas y cuando digamos teníamos posición desde organismos de derechos humanos de militancia y demás de que no les den en domiciliario o una VIP otra cosa si la persona tiene un cáncer y se está muriendo le corresponde la prisión domiciliar y está bien que se la dé es una discusión lo que quiero decir es que en términos vitales que a vos ponele que me den una perpetua a mí que tengo 60 años no es lo mismo que se la den un pibe de 25 en términos de lo que uno ya hizo en su vida a los 60 años y lo que una persona de 20 todavía no hizo a eso me refiero al tiempo vital de cada uno ¿y eso se contempla? yo entiendo que debería contemplarse de hecho hay antecedentes de tribunales y casualmente en un caso era un policía que el tribunal un policía en Río Negro que había matado a un pibe el tribunal consideró que la pena de prisión perpetua tal cual está vigente ahora era inhumana y la declararon inconstitucional y le impusieron una pena de 20 años que era antes de las reformas Bloomberg cuando te imponían perpetua a los 20 años se podía pedir libertad condicional que es lo que si yo fuera jueza haría eso declararía inconstitucional la pena de prisión perpetua e impondría un máximo de 20 años porque entiendo si entendiera que hay alevosía y pudiera justificarlo digo hay modos de resolver este caso desde el punto de vista punitivo sin aplicar una pena de prisión perpetua tal cual está vigente el día de hoy ese Claudia Césarón y a quien acabas de escuchar se nos fue recontra de tiempo la entrevista pero estábamos bueno nada muy interesados en esto que es el tema sin lugar a dudas el tema del año hasta ahora el tema del verano en términos informativos y un tema en el cual además la sociedad parece haber adoptado una visión monocromática bueno esta es una visión que rompe con eso aunque nos choque a mi de rato me choca francamente Claudia lo que decís y te lo quiero decir te agradezco la posibilidad de decirlo eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta de este programa no porque también hay como casos donde parece que no se puede discutir nunca nada claro claro y acá estamos para eso estamos para hacer pensar si podemos un ratito que se yo tampoco tanto pero un cachito así que gracias por venir gracias por el espacio